Música Fuiste lejos de mi y sin decirme nada Contigo se fue el amor, nuestra pasión destrozada Te fuiste sin despedirte, como si fuera escondida Seguro fue que temías enfrentar la despedida Música Te tonta fuiste mi amor, todo por habladurías Pasaste nuestro dolor, creyendo a quien no debías Acaso no sabes ya, hay quien amó por envidia Destruyó nuestro cariño, sembrando el mal de la insignia Música Música Te tonta fuiste mi amor, todo por habladurías Música Te tonta fuiste mi amor, todo por habladurías Música Te tonta fuiste mi amor, todo por habladurías Música Te tonta fuiste mi amor, todo por habladurías Música Te tonta fuiste mi amor, todo por habladurías Música 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 Música